Salimos de la Rochera para llegar hasta el Arcápor y nos la trae un barrio Llega la parca, se hace la vuelta Llega la parca, se hace la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Barrio La Floresta, esto va de aquí, y aquí ya llegamos a Calarcá. Vamos ya en Calarcá. ¡Suscríbete! 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 carrera 24 vamos a correr la carrera 24 vamos a correr la carrera 24 vamos a correr vamos a correr la carrera 24 ¡Suscríbete! 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 Gracias.